Bueno, después de la charla con Roberto Pianelli, uno tiene la sensación de que el subte está en un limbo, entonces no se puede avanzar ni en paritarias, ni en compra de repuestos, ni en nada. Están esta noche Rafael Gentili de Proyecto Sur y Martino Campo del PRO. Chico, ¿cómo se sale Gentili de esta suerte de limbo que paraliza todo? Bueno, primero hay que aclarar que Metro Vías no convoca a las paritarias porque no quiere. Y hay autoridad en materia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo del subte, sigue siendo el Ministerio de Trabajo de la Nación y también tendría que tomar cartas en el asunto porque el procedimiento debería ser cualquier empresa de servicio público, los trabajadores piden un aumento de sueldo, la empresa toma en cuenta y dice, puedo hacerlo, no puedo pagarlo, pero hay una reunión y dice y presenta unos números, ahí interviene el Ministerio de Trabajo, revisa un poco, se asesora si son números también, y obliga a las partes, en alguna forma, a ponerse de acuerdo. En este caso, Metro Vías dice que no tiene plata, en un argumento que tampoco está muy claro que sea efectivamente así, pero a la vez vemos que Metro Vías sigue ganando, no Metro Vías, el Grupo de Rollos sigue ganando mucha plata todos los días con el subterráneo de Buenos Aires a partir de los negocios colaterales, lo hemos hablado acá a partir del asesoramiento que le cobra a la propia Metro Vías, entonces sería bueno que el Grupo de Rollos plantee qué está dispuesto a poner como accionista principal de Metro Vías para hacerse cargo de un aumento salarial que, así como en la legislatura acabamos de dar un 24% de aumentos a los trabajadores de la legislatura, a los trabajadores del subte le dé un aumento similar, todos vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, y nos parece que la primera responsable de esto es Metro Vías. Después están los dos estados que se tiran la pelota, como Torero, Quiro... Bueno, ahora vamos sobre eso. ¿Qué pasa con Metro Vías o Campo? ¿Qué pasa con el subterráneo? Bueno, primero, con Metro Vías coincido con Rafael, acá hay una relación del derecho laboral que la tiene que llevarse delante dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación con el concesionario del Estado Nacional, que es Metro Vías, y es una relación entre Metro Vías y los trabajadores. Nosotros aspiramos a que haya acuerdo y que no se esté tratando de utilizar una problemática de los trabajadores para llevar el debate hacia otra situación, que es el tema este de la transferencia del subte. Las cosas en la actualidad están claras. El concesionario es Metro Vías, el concedente es el Estado de la Nación. En consecuencia... ¿Y es base que está manejada por Picardo? ¿Qué hace Picardo? Es base que es la empresa de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, es titular de lo que sería la línea H, porque es la única que se adosó a esa concesión, después porque lo hizo la ciudad a partir de que lo empezó con el gobierno de la Rúa y lo continuó, bueno, las posteriores administraciones, y el ingeniero Macri también. Y lo que sí pasa es que es base, es una empresa que es la titular de los bienes del subterráneo, de los bienes, pero no de la prestación del servicio. La prestación del servicio le corresponde a la Nación y la Nación eligió, en vez de prestarlo por sí, eligió un concedente, un concesionario, que es Metro Vías. Entonces, nosotros tenemos la libertad de no estar metidos, de no haber sido gobierno y estar metidos en el embrollo, auto-meternos en el embrollo. Entonces, acá creo que la realidad concreta, jurídica, fáctica, es que los dos gobiernos administran el subterráneo con diferentes niveles de responsabilidad. Entonces, y los dos gobiernos se comprometieron a hacerse cargo de una parte de lo que estaba estipulado de acuerdo a cifras que manejan ellos, nosotros no manejamos, que no son públicas, que era la plata que necesitaba adicional a la tarifa para funcionar el subterráneo. Se calculó que eran 720 millones de pesos. La Nación dijo, yo pongo 360 millones de pesos, la ciudad podría haber dicho, yo pongo los otros 360 millones de pesos, decidió aumentar la tarifa. Entonces, ahora, los dos dijeron, nos hacemos cargo de ver cómo resolvemos una parte de lo que hace falta para completar lo que se necesita para operar el subterráneo. Dentro de esa operación del subterráneo, ¿qué está? El mantenimiento del material, bastante deficiente, como lo decía Beto recién, y los sueldos de los trabajadores. Todos los años, en este esquema, cuando había un aumento de trabajadores, Metrovías intervenía y después iba en auxilio de la fuerza, pedía auxilio a la fuerza, al gobierno nacional, y le decía, mira, yo no puedo pagar los sueldos, necesito un aumento del subsidio. Nosotros lo que estamos planteando ahora es, ese mecanismo, previamente hay que decir, Metrovías, pará, no, no me digas que no tenés plata. Está, primeramente tenés, mostrame tus números, todo lo que vos ganás por los negocios colaterales y todo lo que gana tu accionista. Ahora, si esa cifra le siguiera dando pérdida, perdón, a Metrovías, los dos gobiernos, es responsabilidad, no de uno, de los dos gobiernos, a ver cómo se hacen cargo para completar la plata necesaria para hacer frente al aumento de salario. Lo que no puede pasar es que no haya aumento de salario y que no haya subte. Además, hay una ley nacional, ¿y por qué la legislatura no se sienta a discutir esto, fracasar? La legislatura está sin trabajar, prácticamente. Bueno, nosotros, claramente, la Constitución Nacional dice que la transferencia de competencias y servicios se requiere de la aprobación del Estado que la va a tener la transferencia. La Ciudad de Buenos Aires todavía no prestó su conformidad. Nosotros votamos que el Ejecutivo mande el acta. La última sesión que fue hace como no me acuerdo ya cuánto, todavía no ha sido tratado en la legislatura, lógicamente sí lo vamos a tratar en la legislatura, pero hasta que tanto no se produzca la decisión de los cuerpos soberanos de la ciudad, no hay transferencia de subterráneos, sigue estando en manos del gobierno de la ciudad, y esto es una movida, claramente, direccionada, utilizando a los trabajadores, lamentablemente, para condicionar al gobierno de la ciudad en un conflicto en el que nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, a los dos gracias, me tengo que ir al Senado de la Nación. Volvemos al Senado de la Nación y seguramente el miércoles próximo estaremos nuevamente con nosotros.